Que mi vida, ¿sabes? Ese hijito me gusta un toque de mi vida. Ok, viene para acá. Si te recteo, papo. Si te recteo, papo. Si te recteo, papo. ¡Si te recteo! ¡No! Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Hypixel y esta vez vengo a darles unos consejos. O sea, soy el cubo más consejos, cubosejos. ¡Soy cubosejos! Desde a partir de hoy en este video me voy a llamar cubosejos. Nada de cubo, no, no. Soy cubosejos. Así que nada, chicos. Vamos a empezar con la primera partida y comencemos con los consejos de cubo. Y bueno, chicos. Ahora sí nos encontramos en la primera partida. Estamos de vuelta con cubosejos, el que te da consejos. Pues sí, ¿verdad? El día de hoy les voy a explicar un consejo bastante, bastante sencillo de realizar. No es un consejo en el cual tengan que practicar mucho, tengan que estar viendo cómo le hacen para mejorarlo o así. O sea, es un consejo. Bueno, antes, hacer un paréntesis. Este texture pack es el próximo cubo edit versión... ¿Versión qué? ¿Versión 4? Creo que ya es. Así que no me estén pidiendo por los comentarios porque pues todavía no lo he subido. Ya después, yo creo que en esta semana o algo así lo publico, pero pues no estoy seguro del todo. Así que no pregunté. Bueno, ya sé que va a haber personas que va a preguntar porque pues es obvio que siempre preguntan por el texture pack, aunque lo deje la... ¿Por qué no hay nada en el medio? ¿Alguien me puede explicar eso? O sea, yo sabiendo por qué no hay nada en el medio, sería una persona muy feliz. Ya, ala, se murió. Se murió, pues sí, ¿verdad? Ni modo que qué. Bueno, chicos, ya he dicho eso. El consejo que les quiero dar es muy sencillo. Es muy sencillo y consiste simplemente en cambiarte una configuración de... Una configuración del Minecraft. O sea, es relativamente muy fácil. Si nunca le has movido a eso, pues te voy a explicar cómo. Yo antes utilizaba la interfaz de esta manera. A ver, quiero que no venga nadie. Bueno, el de allá viene para acá. Quiero asustarlo un poquillo para que no venga. O sea, ahí está. Ay, quería que no viniera. Bueno, o sea, yo antes utilizaba el inventario de esta manera. Opciones, gráficos, interfaz. No, espera, espera. Interfaz. Así. Yo antes utilizaba la interfaz de esta manera. Así como que todo más chiquito. ¿Saben cómo se ve? Así como que... O sea, se ve todo sin ocupar tanto espacio. ¿Saben cómo? Entonces, quedan tres jugadores. A ver, acá atrás está el otro. A ver, compi. Oye, compi. Oye. ¿Y si le quito el suelo? Venga, saludos. Se murió, what the fuck. Bueno, chicos. Les voy a decir el por qué no recomiendo tanto utilizar esta interfaz de esta manera. Muchos de ustedes tienen una computadora que no les va a permitir tener esta interfaz de este tamaño. Yo lo sé. Pero, a lo que voy, a lo que quiero llegar, es que... Es que este chavo me vino por la espalda. Y pues, espérense, espérense. Así tienes un poco menos de control a la hora de querer agarrar las cosas. ¿Qué hijo de su madre? ¿Cómo me pegaste? ¿Este vato tiene superpoderes o qué pedo? A ver, ¿te vas a venir o qué? Si te vienes, te reviento, papu. Vale. Espérate que me está reventando como que no queriendo la cosa, me está quitando vida. Vamos a tratar de ir al medio. Ay, es que este vato... ¿Me vas a dejar o no me vas a dejar? Digo, porque si no me dejas, voy a ir a por ti y tengo dos corazones y medio. O sea, tengo una basura de vida y no me voy a dejar ir. Bueno. Ok. Ok. Cofres han sido refiliados. Ok. 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 A ver, ya no tiene... Es que no tengo vida, ¿sabes cómo? O sea, si voy para allá, no tengo vida. No tengo fucking vida. Ahí está, ahí está. Ya. No tengo vida, yo sé que no tengo vida, pero no me importa un carajo porque... Te voy a reventar la vida, compa. Te voy a reventar la vida, como no tienes una idea. Espérate, 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 espérate. Ahí está. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer... Espérate, espérate. Así. El vato se va a confiar. Silencio. Silencio, por favor. Que el... O sea, es que el vato del centro se va... Va a agarrar todas las cosas y no me va a dejar absolutamente nada. Bueno, ahora en este momento les voy a cambiar la interfaz a la cual yo les recomiendo ponérsela. Que van a decir... O sea, todo se ve muchísimo más grande, ¿sabes cómo sea? Literalmente, puedes ver... Otro de las grandes ventajas que tiene utilizar este campo... Este campo de interfaz más amplio es que alcanzas a ver tus corazones de una manera muchísimo más sencilla. Entonces te das cuenta de cuando realmente te está matando y cuando no. Esto... Cuando tiene la interfaz... Uy, que me caigo. Ya la había dado por muerta. Ok. Ok, viene. Hola. Adiós. ¿Qué onda? ¿Te cansas de mí? No, te cansas de que... De que... De que... De que todo el pedo. Ok. Ya agarró todos los cofres del medio. Es que tiene protección 27.000, ¿sabes? Con protección 27.000 no puedo hacer mucho. No puedo hacer mucho, como ya entenderás. Y el vato tiene unos... Unas bolas que me cansan. Ahí está. Ya, cállate, por favor. Que te caigas y ahí te quedas, por favor. Espérate, ¿cuánta vida... ¿Cuánto falta para que reineren los cofres? Nada. No falta nada. ¿Qué? ¿Cómo me dio ese hit? No seas... No seas mentiroso. No seas mentiroso. Ese hit fue más... Fue más tonto que... Que mi vida, ¿sabes? Ese hit fue más tonto que mi vida. Ok. Viene para acá. Si te recteo, papo. Si te recteo, papo. Si te recteo, papo. Si te recteo. ¡No! ¡Uh! 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 ¡GG, perro! ¡GG! ¡Y lo me dice nice hacks! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perro! ¡Perro, perro, perro! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Te maté! ¿Vieron cómo la interfaz es increíble? Bueno, en realidad... Realmente ahí no tuvo tanto que ver, pero... ¡Pero le hice un recteo que te cagas! ¡Lol! Y lo mejor de todo es que sí lo grabé. O sea, aquí ya soy cubo cejos y cubo pro y cubo crack, ¿sabes? ¡What the fuck, man! Y bueno, chicos, ahora vamos a ir con la última partida para explicarles ya, por fin, cuál es la ventaja... La mejor ventaja que tiene esto. ¡Es que lo recteé bien bonito! ¡Es que lo recteé bien, pero bien bonito! ¿Sabes de qué? ¡Me venía, me perseguía armadura full diamante con espada de diamante y pociones y sus bolas de nieve y todo el rollo! ¡Sí, sí! ¡Te voy a matar, te voy a matar! ¡Pipan, pipan! Y luego se acerca a mí. ¿Y qué pasó? ¡Lo recteé, pero hermosísimo, ¿sabes? Y bueno, chicos, ahora sí, ahora sí voy a ir a la siguiente partida porque este mapa no me gusta. Es que después de que hago algo pro, lo normal en mi canal es de que haga algo ridículo. Así que no se preocupen, esto pasa siempre, siempre que hago algo bueno, a la siguiente la cago. Así que vamos a la siguiente partida. Y bueno, chicos, ahora sí, ya que se me quitó la maldición... ¿Cómo? ¿Por qué una maldición? Es que lo que pasa es que yo siempre, como ya les había dicho, cuando hago algo bueno, después tengo que hacer algo súper ridículo. Entonces, digamos que la partida anterior era la partida maldita, la partida de la maldición, en la cual tenía que perder sí o sí. Entonces, no había ningún motivo por el cual veía... Ay, es que soy tonto, es que soy tonto, me tapé solo. Bueno, el chiste es que tiene... ¡No tengo, no 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 tengo! ¡Se lo tiro, soy Dios! ¡Se lo tiro, soy Dios! ¡Soy, soy Dios, soy, soy, soy! ¡Oh, soy un cacahuate! ¡No, lo tiré con huevos! Eso suena raro. ¡Hola! 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 ¡Hola, hola, 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 hola! Ya tiene hack cubo, ya tiene hack ese cubo, ok. ¡No te di! Espérate, ok. Hacia para allá, hacia para allá. Ok, se va a venir para acá, ¿tú te tiras? No, espérate, espérate. ¿Cómo le hacemos en esta situación? Situación 0, 28, 32, 24. Dos, dos con huevos y uno en el, uno con arco, uno con huevos y otro encantándose. Esa es la, esa es la, la estrategia que les dije. ¿Cuál será el método de resolución para esto? Cubosejos, necesito tus consejos. Ok, analicemos la estrategia. Viene un chico. ¡Uy! Hola, no, a ti no te voy a molestar. El chiste es no molestar al del arco. ¿Por qué cubo? ¿Por qué dirás eso? Porque, eh, no quieres que te esté spameando a todo momento el arco. Entonces, el, la solución va a ser, opción número uno. Ir por el que se está encantando, porque está muy despistado. Mientras estás cantando, eh, me vienen por la espalda. Y me vienen, qué bueno que me diste un, 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 ¿cómo se dice? Un, un huevazo. Mira, vamos a tratar de hacer algo, ¿va? ¡13, 14, 24, 85! Bueno, no está, esta no es la 13, 14, 24, 85, ¿verdad? ¡Lol! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Croc, fiera más tonte. Ok, 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 ok. Ok, hola. ¡Hola! Adiós. Espérate, espérate. Ya me voy, ya me voy. ¡No, no, espérate! ¡Ya me iba! Ya me iba, ok, ya me voy a otra partida. Ahora sí, chicos, les voy a decir el por qué. Es el mejor punto. O sea, ya les mencioné dos puntos por el cual es buena idea cambiarse la interfaz. Y les voy a decir el último y el más clave. El último es que básicamente al momento de escalarte toda, toda la interfaz tienes los ítems más, de un tamaño más grande que lo regular. Entonces, eso te ayuda que al momento que quieras buscarte algún artículo en el inventario, que por ejemplo estés en una pelea intensa 5,000 y quieras buscarte los bloques rápido porque no tienes bloques en el inventario, pues puedas. Espérate, que no me pegue, que no me pegue, que no me... Hijo de tu madre, hijo de tu madre. Vale. ¡Qué bueno! Espérate, 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 espérate. Por acá está abierto, por acá está abierto, por acá está abierto. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Hijo de tú! A ver, compa, ¿cómo te explico? A ver, tú también, porque ya me hizo enojar el esqueleto y 28, 23, no tengo bolitas de nieve. Ok, ahí sí tenía. Sí tenía. Bueno, lo que les estaba diciendo es que es más fácil encontrar los artículos dentro del inventario al momento de que los tengas a buscar, ya que los tienes de un tamaño más grande al regular. Muchos de ustedes ya tienen puesta esta interfaz desde hace muchísimo tiempo, ya que su computadora puede que no les permita tener una interfaz más pequeña porque la densidad de píxeles de su pantalla no es la óptima para realizar eso. ¡Ay, sí! ¿Cómo hablé bien técnico, no? Bueno, y yo, yo me cambié principal, o sea, el punto más principal que utilicé para... A ver, este vato de aquí me quiere... ¡Que no sabes que te vienen por detrás, hijo de Tomás! ¡Que no sabes que te vienen por detrás! ¡What?! ¿Cómo me pegó? Y bueno, chicos, para terminar este video les voy a explicar, a resumidas cuentas, cuál ha sido el motivo por el cual yo me cambié la interfaz. Es que muchos de ustedes no ven mis videos a calidad Full HD, entonces, yo quise cambiarme la interfaz así más grande para que aunque tengas una calidad más bajita puedas ver las cosas muchísimo mejor, ya que si lo tengo más pequeño, entre más pequeño, pues peor se ve si peor calidad tienes. Entonces, aumente la escala de toda la interfaz, o sea, de todo esto, para que los que tengan una calidad menor, pues puedan ver muchísimo mejor. Y pues nada, chicos, esto ha sido el consejo que les doy el día de hoy. Si quieren probarlo, estaría bastante bien. Digo, o sea, no es necesario que lo hagan sí o sí. Si quieren hacerlo, perfecto. Si no quieren intentarlo, pues también. Si ya estás acostumbrado de tu interfaz y que este y que el otro, pues así déjalo. No hay problema. Yo simplemente les doy lo que a mí me funcionó, ya que he estado jugando unas partidas. Ya tengo con esta configuración alrededor de unos cuatro días, tres días, y me ha funcionado bastante bien. Eso sí se los voy a decir. Y pues nada, chicos, si quieren más consejos de este estilo, o sea, como ven, este consejo de aquí no necesita práctica. Simplemente te lo configuras así y ya está. La manera de configurarlo es en opciones, ajustes de gráficos y en donde dice interfaz. Aquí lo tienes que tener en automática. Este es auto, que significa automática. Y pues así, miren, así. Y si abro el inventario, los que tienen la calidad más bajita no ven los ítems. O sea, por eso básicamente fue lo que me cambié yo eso. Vamos a cambiarlo otra vez a así, automática. Y ve, o sea, qué diferencia, qué diferencia. Y pues nada, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si dejas tu like, te lo agradeceré muchísimo. Y pues nada, chicos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Yo soy Cubo, gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo y hasta luego. Adiós. Bye. Chau.